Música Habrá tradiciones que son nuestras emociones que no entienden La pureza de una raza que se muestra simplemente Música Ok, vamos arriba todas las manos, dos manos ¡Quién no llora por amor! Cantando la bendiga Todos ¿Quién no llora por amor? ¡Vamos! Te maldije tantas veces, cogí sus dos te nombré Con dolor aquí en mi pecho, así muy fuerte te enfrenté He querido olvidarte, he luchado por traición Mas en esta batalla, solo soy un perdedor ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre una traición? ¿Quién no adquirió dolor? ¡Vivió! ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre una traición? ¿Quién no adquirió dolor? ¡Vivió! 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 ¡Este grito las mujeres! ¡Vivió! Te maldije tantas veces, con insultos te nombré Sangre llanto, pecho abierto, así de recio te aprende He querido olvidarte, he luchado en traición Mas en esta batalla, solo soy un perdedor Quiero llorar por amor, quiero sufrir de traición Quiero, quiero dolor, quiero vivir Quiero llorar por amor, quiero sufrir de traición Quiero, quiero dolor, quiero vivir Ok, mi gente linda, buenas noches Argentina Buenas noches Bolivia, buenas noches San Marcos Conmigo que están, van a llenar conmigo Fuerte todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos a salir de mi chocor Vamos a salir de mi chocor Vamos a salir de mi chocor Quiero que pasara una vida en la lluvia Quiero que me vayan en tu cuerpo Quiero llorar por amor, quiero sufrir de traición Quiero cualquier dolor Quiero que pasara una vida, quiero adivinarte Oficina Quiero que pasara una vida, mi chocor Azul Pala La chocor Ca�라 La chocor Casi Bala La chocor Cuatro Segur Caesar ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre una traición? ¿Quién no atrecia el dolor? ¿Quién no atrecia el dolor? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no atrecia el dolor? ¿Quién no atrecia el dolor? ¡Gracias! Bueno, este año ha sido un desafío para todos después de dos años en el festival y cantar con mágana. Ya se imaginan cómo es. Ustedes cantaron bien. Acá es en el Festival Argentino. Se hizo una costumbre, hacemos un tributo a un artista y este año tocó a uno de los grandes que está en el cielo. Bueno, este tributo es para José, José, en tiempo de salsa. Cuando gusten bien. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No volveremos a la reacción. No me grito, por nuestro ayer, por nuestro dolor, yo te olvido. Espera, aún me quedan mis manos y paperas para colmarte de caricias. Todas nuevas, que no diría que mis manos si me fueran. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si. En todo el mundo, ya que las cosas no podrán volver, y es que no pudo, porque hasta me se estés llorando con un beso, y llorando de alegría y no de miedo, y dudo que le pase igual con él, igual con él. ¡Hola! No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida se va. No sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después. No sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después. ¡Ayudarme a mí! No sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después. No sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después. ¡Ayudarme a verte después! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.